La confitería del Molino fue una histórica confitería, pastelería, bar y restaurante ubicada como parte de un edificio frente al Congreso de la Nación y de la Plaza de los dos congresos en el barrio Balvanera, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es uno de los tantos edificios históricos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Muy buenas familias, hoy tenemos un video más de exploración urbana. Miras donde estamos, estamos en pleno congreso y venimos porque es un día festivo, estamos hoy, que es el cumpleaños de confiterías del Molino y bueno, para eso nos invitaron a recorrer este patrimonio que es nuestro. Y bueno, vamos a ver qué tiene para mostrar. Y bueno, acá podemos ver que hay gente trabajando. La verdad que este edificio estuvo más de, casi alrededor de 20 años abandonado. y bueno, acá están los obreros. Buenas. Muy bien, alto laburo están haciendo. Vamos, vamos. ¿Cómo? Lasticero Río Santiago. Vamos. ¿Dónde sale? Para el día del cumpleaños. Listo. ¿El cumpleaños de quién? Del edificio. Bien. Y bueno, vamos a ver que ahí ya estuve con los trabajadores, la verdad, re buena onda. Podemos ver que hay un espíritu de buena onda acá. Así que, miren lo que es. Está siendo restaurado. Hermoso, la verdad. Muy buena familia. Miren dónde estoy. Estoy en un recorrido muy especial. Hoy es el cumpleaños de este edificio, la confitería del Molino. Estamos acá, justo en la cúpula. Mira lo que es esto. Es increíble el trabajo de restauración que están haciendo en este lugar. Es hermoso cuando rescatan edificios históricos. Es lo más. Me encanta, me encanta. Siempre estamos acostumbrados a recorrer lugares abandonados. Pero bueno, en este caso estamos recorriendo un lugar que estuvo mucho tiempo abandonado y está siendo restaurado. Por eso tenemos los cascos de seguridad. Y bueno, vamos a ver cómo es la cúpula por dentro. Es algo que me moría de ganas de saber cómo era. A ver. Nos remontamos a principios de 1900, cuando dos reposteros italianos, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, compraron la esquina de Avenida Callao y Rivadavia. Adquirieron las casas vecinas de Callao 32 y Rivadavia 1815. En el año 1917 se inaugura el edificio que albergaría la nueva confitería del Molino, resultado de la unión de ambos inmuebles. Acá vamos a entrar a un taller en donde se está trabajando la gente de restauración. Aquí están los moldes y las herramientas que usan para trabajar. Estuvieron todo con medidas. Miren esto. Hacen el dibujo en el molde y después llevan un laburo terrible. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Sí, se saca. Sí. No es el molde, no se crea el molde, como que se calca del original. Sí, claro. Con un grafito se copia, con un flotage. Buen trabajo, felicitaciones. Bueno, gracias. Acá estamos con uno de los restauradores acá, de los vitrales. Es un trabajo impecable que estás haciendo. Primero, de parte mía y del canal te queremos felicitar. Bueno, gracias. No solamente a vos. Me trajo un lindo equipo de trabajo, así que está bueno. Sergio lo soy. Sergio, muy bien. ¿Y hace cuánto que haces este laburo de vitral y todo eso? Vitral hace más o menos 10 años. En restauración es la primera vez que me meto en restauración. Sí. ¿Y qué se siente trabajar en un lugar histórico y, bueno, ir rescatarlo? Porque sos parte de la historia. Sí, sí. Es como tener vídeos muy antiguos y, bueno, con mucho respeto también. Sí. ¿Se siente bien? Sí. Y presión, ¿no? Porque tenés que dejarlo... Tenés que tener la responsabilidad de los cuidados. Bueno, son cosas antiguas, bueno. Sí, espectacular. Bueno, ¿podemos mostrar un poquito el laburo? ¿Me querés contar algo? ¿Qué hiciste con esto? Si lo tuviste que armar de cero o...? No, esto es el mismo proceso más o menos que esta situación. Están a flotar por las medidas correspondientes. ¿Y esto qué forma? ¿Parte de una ventana? De... Bueno, esto es un fragmento. Claro. Sí, sí. Y así se diagnostica fracturas, bueno, asfaltantes. Ah, mirá. Sí, eso son las partes de las... Serían guardas geométricas. Que son como... A ver... Van acá. Ah, mirá. Están las patas geométricas. Y acá terminan en ornamentales. Genial. Eh... Después tiene como unos separadores que son unos... Espectangulos largos. Muy bueno. Todos esos son mil tamitrales, sí. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Y se le saca, se le paga el trongo viejo. Bueno, se reemplazan las piezas rotas. Ajá. Alguna por ahí si tiene fractura... Claro. Si le puede decir... Se trata de rescatar el vidrio original en lo que más se puede. Porque le pide una cicatriz. O sea, no es tan grave. Si está muy roto, no. Claro. Espectacular. Y bueno. ¿Solamente te dedicas a vitrales? ¿O también haces otro tipo de laburo de restauración? No. No. Solo vitrales, sí. Ajá. Trabajo, vitrofusión, también otras cosas de... Relación al vidrio, pero bueno. La restauración es solo vitrales, sí. Genial. Bueno. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno. Gracias. Felicitaciones de nuevo por el laburo que están haciendo. Es increíble. Así que estamos en el último tiempo. Ya falta poquito. Ya nos voy a decir encima, sí. Genial. La construcción fue llevada a cabo por el arquitecto italiano, Francisco Gianotti, autor también de la Galería Güemes en la calle Florida. Quien trajo de Europa para la construcción del edificio, puertas, ventanas, mármoles, manijas de bronce, cerámicas, cristalería y más de 150 metros cuadrados de vitrales. Eh... Bueno. Un pequeño detalle, ¿no? Que le quería contar. Acá, en este lugar, bueno, la famosa cantante estadounidense Madonna filmó un video acá. En el momento que ella estaba haciendo una película de Evita. Bueno, en un descanso, debe ser que vino para acá y firmó un videoclip de uno de sus temas. Miren lo que es. Hermoso. La edificación tuvo una estructura de hormigón armado, material aún novedoso en esa época, ya que todavía se construía con ladrillo y losas de bovedilla catalana. Miren lo que había ahí. Lo vi de refilón. Me voy a acercar. No, 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 no. No, que es. Miren lo que es esto. Es la confitería del Molino, una maqueta. No, no, está... está genial. Miren lo que es. Miren lo que es. Bueno, ¿ves? Podemos ver que antes el edificio tenía como una estatua ahí en los costados, ¿ves? Estaba lleno como de estatuas que hoy en día no están. Y bueno, y los leones que estaban ahí arriba, tampoco estaban. Y bueno, gracias a las fotografías y... Genial. Bueno, se pudo restaurar y rescatar todo lo que más se podía. Miren lo que es esto. Gente, sinceramente, yo no puedo creer que estoy acá. Es como una especie de sueño de poder recorrer este lugar, ¿no? Y estar acá, ¿no? Miren. Yo quiero mostrar un poquito en detalle. Todo esto estaba totalmente abandonado. Esto fue todo un trabajo de restauración, pero espectacular. Bueno, el molino, ahora gira. Y bueno, ahí podemos ver que está el Congreso. Está, bueno, la plaza. Y un poquito más para allá está el Palacio Barolo. Que ahora en un ratito a lo mejor vamos a ir. Miren, estamos realmente alto. Y bueno, yo estoy muy contento de poder estar acá. Miren lo que es. Y bueno, y ahora estamos esperando porque hay gente. Vamos subiendo de a pocos. Y está en la escalera que nos lleva a esa cúpula hermosa. Y bueno, vamos a ver qué onda. Y qué loco, qué loco laburar así. Porque me estaba diciendo que es un trabajo arduo. Y bueno, y una responsabilidad terrible. Porque tiene que quedar bien esto, no puede quedar mal. Hola, qué tal. Hola. Permiso. Lo filmo un cachito. Bueno, acá están laburando. También están haciendo más vitrales. Permiso. Qué laburo genial que están haciendo. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Me podés contar un poquito? Sí, ojalá. No sé si se va a escuchar. Ah, no se va a escuchar nada. Lo que estamos haciendo. Este paño ya se restauró. Se le cambió el tramado de plomo. Y lo que se hace acá es colocar los refuerzos que van a hacer que con el tiempo el paño no se pansé. Ah. Como va a quedar medio vertical. Esto lo que sostiene es como si fuera una perchita que agarra el paño de arriba para que no se pansé. Ajá. ¿Y esto de qué sería? De la marquesina. Ah, de la marquesina. Todo lo que ven es todos los vitrales de la marquesina. De la uchaba. De la uchaba. Es la primera parte de la intervención. Genial. Bueno, como le dije al otro muchacho, quería felicitar al grupo de trabajo que están haciendo un trabajo genial. Y a mí me encanta el tema de la historia argentina, viste, y de los edificios antiguos. Sí, claro. Esto de restaurar lugares históricos me fascina. Sí, sí. Muy bien. Sí. Recuperar todas esas partes, ¿sabes qué? Y es un trabajo lindo, pero a su vez una responsabilidad horrible. Sí, obvio. Y aparte los vidrios son, casi todos son originales, viste, de la época. Ah, ya estaba cortando. Y así que, bueno, más importante todavía. Claro. Trabajando con materiales antiguos. Exacto. Son los vidrios originales estos. Genial. Genial. Bueno, queríamos mostrar. Miren, acá están todos los vidrios que están de la época que estuvo tanto tiempo abandonados. Los están rescatando. Claro, así los encontramos, los retiramos así de los andamios. Sí. Y se fueron, digamos, recopilando de todo lo que había. Había muchos que estaban en un mal estado. Y bueno, se fue recomponiendo, digamos, de lo que había para poner todo lo original. Lo más posible. Lo más posible. Claro, claro. Genial. Muchísimas gracias chicos. No lo molesto más. Hasta luego. Bueno, ahora nos tocó la parte más linda, que es subir a esta cúpula. Vamos a ver qué onda. Miren. Es una escalera de forma caracol. Miren. Hemos recorrido bastantes lugares con escaleras así. ¿Cómo? Bueno. Estos, se pueden dar una idea que, bueno, ahora está todo pintado, todo hermoso, pero en realidad estaba todo abandonado. Es un privilegio poder estar acá. Miren. El edificio cuenta con una azotea con torre cúpula, con mirador privilegiado, donde aún hoy pueden verse en el frente de la misma las aspas de un molino de fantasía, donde se alza la imponente cúpula en aguja, que fue cerrada con vitrales. En sus años de gloria, las aspas funcionaban intermitentemente los fines de semana y algunos días particulares, como las fiestas. Bueno, no, hasta allá no se puede porque es un poquito. Como que no nos dejan subir hasta allá arriba, viste, pero… Ustedes saben que yo me subo a todos lados, pero no, en esta oportunidad… Sí, sí, es por mí, sí. Sí, hombre. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No, no está en el nombre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está sacando fotos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a trabajar aquí? Sí. Comunicación y prensa con Liz. ¡Ah, mira! Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? Bien. Está bueno, ¿no? Igual empiezo hace poquito yo. Sí, pero está buena la onda de rescatar estos edificios así. La verdad que sí. Y bueno, y formar parte. Sí, la verdad que es algo bastante lindo. Buenísimo. A ver qué onda. ¡Ah, acá! ¡Guau, qué vista, chabón! ¡Ay, acá están estos! ¿Qué eran como…? Estos son los leones. Los leones. Que lograron. De cero. Sí. ¡Guau! No estaban, ¿no? No estaban directamente, ¿no? Gracias a esas fotografías, la gente y el público que vive por acá. Claro. Se fue recolectando la información y fueron diciéndolo. Diciéndolo. Bien. Sí, sí. Sí, estaba al tanto porque ahí, bueno. Ahí abajo le vamos a dejar el Instagram, pero del molino. Sí. Pero constantemente están subiendo fotos de las restauraciones que vienen haciendo. Exactamente. Sí. Y me estaba diciendo que estos no existían, sino que fueron reconstruidos, bueno, de fotos y material de archivo, ¿no? Sí. Espectacular. Gracias a la gente. Gracias a la gente. ¿Y estos vitrales estaban o no había ninguno? No, los restauraron todos. Todos. ¡Guau! 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 ¡Así que le vea! ¿Quién le ves? El... ¡Guau! Miren lo que se ve. Es hermoso. Y bueno, y allá está mi amigo, el Palacio Varolo. Te calculo que ahora en un ratito me está esperando una personita que ustedes conocen ya. Es una genia. Es una genia. Y bueno, y miren... No, no. No, no. Es impresionante. Este ratito es tremendo. No. Creo que me había dicho que podía subir unos escalones, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que te filmes acá? Ah, dale. Hasta acá, más o menos. Bueno. Bueno, porque... Creo que nos dejaron hasta acá nomás. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Sí, por fin, recontra. Pero bueno. No, no. Sí, no. Bueno, gente, se van a quedar con las ganas de... 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 Me subí, me subí a... Hasta donde pude. Pero no... No, estamos con la ley, no se puede. No se puede. Tero la ley, por verdad. No me mates así. De... La mejor, la mejor. Bueno, el muchacho está haciendo su labor. Lo he eligieron hasta acá. Si no, ustedes. Hay que respetar las... Hay que respetar las normas. Bueno. miren la altura que hay acá y bueno ahí podemos ver que está el congreso nacional y si sería un sueño subir hasta allá arriba de la cúpula pero no podemos subir a esta a veces no creo que tampoco podamos ya lo he recorrido al congreso en una oportunidad para la noche de los museos que fue el día que también recorrí la confitería del molino pero bueno cuando recién recién se estaba empezando a restaurar hace creo que en el 2018-19 fue que se hizo la última noche de los museos no no pero este lugar es creo que este es uno de los mejores balcones no puedo creer que estoy acá remocionado miren lo que es este miren lo que es este Vamos a recorrer un poquito acá, que sería la parte de abajo de la cúpula. Ah, este balejón. La verdad que está hermoso. Ah, este es el motor que mueve las aspas del molino. Espectacular. La confitería estaba ubicada tanto en la planta baja del edificio, donde funcionaban el salón de ventas y el bar, como también en el primer piso, donde se ubicaban los tres salones de fiesta. Por otra parte, contaban con tres subsuelos, donde ubicaban los talleres de producción, los hornos, las máquinas y el depósito. Y finalmente estaban las plantas del segundo al quinto piso del edificio, que eran ocupados por departamentos residenciales. Vamos a ver. 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 Desde dónde los restauraron. Pueden ver que antes estaba todo como abandonado, estuvo mucho tiempo, alrededor de 20 años en total abandono. Y bueno, ahora el estado se lo expropió y lo están restaurando. Yo creo que cualquier persona va a poder venir a recorrer, no a recorrer, sino a comer. Va a estar abierto al público y con los menús similares a los de la época. Así que es una restauración tanto como del edificio como también de la historia, ¿no? Que es lo que más recalcamos. Algunas de las más célebres exquisiteces con que la confitería deleitó a sus clientes fueron el merengue, panetone de castañas, el marrón glacé y el postre imperial ruso, curiosamente conocido en Europa como postre argentino. Carlos Gardel fue uno de los más fieles clientes y en 1996, un año antes de su cierre, Madonna, en un día libre del rodaje de la película Evita, decidió grabar un videoclip correspondiente a su tema musical, Love Don't Live Here Anymore. Este año, 2021, el edificio cumple 105 años, más de un siglo de historia. Bueno, genial. ¡Gracias! ¿Cómo era tu nombre, amigo? Nahuel. Nahuel. Gracias por el recorrido, la verdad. Un éxito. Se recopó porque, bueno, lamentablemente llegué un poquito tarde por los colectivos y, bueno. Cosa que pasa. Cosa que pasa. Y se copó y me hice un recorrido por acá por la planta baja. Así que, no, un éxito. Y, bueno, familia, ya salimos del molino. Espero que te haya gustado este video. Miren lo que es. Es tremendo, es tremendo. Pudimos recorrerlo más o menos, no lo recorrimos en su totalidad. Recorrimos los lugares que nos dejaron recorrer. Porque, bueno, todavía no está restaurado al 100%. Entonces, hay lugares que todavía están trabajando, que todavía no están restaurados. Así que no se puede, no se puede pasar. La idea era mostrar y ver que se está recatando este patrimonio histórico y cultural. Y así se lo mostré yo. Estoy re agradecido con la gente que me invitó. Con... Y bueno, y nada. Y el mensaje es esto. Tratar de rescatar los lugares históricos. Que, bueno. Son nuestros. Bueno, chau chau. ¡Suscríbete al canal!